Gracias. 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 … a otra esquina. Te decía, van a cobrar primero los que puedan cobrar con huella digital. Están tratando a medida de lo posible, la gente de Seguridad, de ver las personas que están… digamos cuadradas más en estos grupos de riesgo. Había una señora muy mayor que estaba sentada con una sillita que le habían prestado en la entrada y le hicieron pasar. Se está tratando justamente de, bueno, dar prioridad a la gente que más lo necesita Lo que pasa es que todos en una fila lo necesitan. Ese es el problema también.